3, 2, chupale Chupale Maldita sea Perdón, es que llegaron los del internet Que no lo habíamos pagado Pero ya nos arreglamos con ellos Ya hicieron paro ahorita Y continuamos con la transmisión Disculpen Pudieron ir al baño Por manchela De hecho esta vez se acabó A ver, vamos a ¿Quieren que abra? Eso es para atraer gente Eso es para atraer gente Pues déjame compartirlo otra vez Vamos a compartirlo Descarten Descarten Compartan el video en vivo Para Para tener más gente Con la segunda parte de la transmisión La verdad es que teníamos ganas de ir al baño Y por eso lo cancelamos Pero ya estamos de regreso Saludos para la princesa Flor Amargo Que nos está viendo En este momento Este Ya sal ¿Ya compartiste Carlos? Ya, ahora si ya salte Vamos a continuar Wey, se ve mejor tu celular Wey, lo habíamos dejado No, no es cierto Los iPhones no sirven Los iPhones No se los vuelvo a prestar No, no es cierto Bueno, un saludo para todos Ya se van conectando otra vez Ah, sí Sí, sí Sí estaban pendientes A que sí iba a regresar La La Esta show Vámonos con esto De Real de 14 Me quedé en el saludo de la esponja Lalo, vete wey Todo está cerca Mientras no tengas coronavirus Vámonos con esto Falta Charlie Blues 1, 2, 3 1, 2, 3 Fácil Arten Arten Azul Jesús Jesús Ojo refleja Un trillillo De luz Su vestido Perlado De noche El cigarro encendido en un beso carden, una copa de vino, una lágrima rota, quiero ir al final. Una música lenta y azul, recargada en la tibia quimera, despidiendo un anelón que baila en la luz, un rasguño en la media, navegando en la esfera, la viuda del luz. Una música lenta y azul, recargada en la tibia quimera, navegando 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 en la tib A su voz, a su voz, y una voz en tristeza al cantar Reteniendo en su lecho las sombras Esas sombras que besan y luego se van Una fotografía, una línea en la mano que quiere borrar Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reteniendo en su lecho las sombras. Esas sombras que besan y luego se van. Una fotografía. Una línea en la mano. ¿Qué quieren borrar? ¿Qué quieren borrar? ¿Cuál es servicio? ¿Cómo le hacemos? En un over, en un over, si se puede. Por favor, huevo y sabor. Que la inmunidad viral los acompañe. No. Estos ya tienen más chancro que nada. Ya un virisillo no les voy a hacer nada. Virisillo. Si llegamos a los mil views, Carlos se va a encuerar. ¿Por qué aquí no se oyen mis gritos, Boné? Sol. Pues griten desde su casa, todos. Les hackeé el inter porque no me invitaron. Ja, ja, ja. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Por ahí pidieron algo de Chuck Berry. Esto es para que se pongan a bailar en su casa. Un bonito rock and roll. Casi nadie. Saludos muscarios locos. Casi nadie. Saludos hongos alucinógenos. Ahora sí se echa la de Black Magic Woman. Es el Panivino. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Adam. Adam Panivino. Un saludo para Alexa también. A la Guiwichu. Bravo. Saludos a Aileen también. Saludos al David. Baby. Ay, baby. Una de Valentina Elizalde. Ya con sífilis en las encías no creo que les dé COVID. Oh, ¿qué pasó? No, sé qué feo. Ja. ¿Dónde sacan? ¿Dónde sacan tantas cosas? Muy bien, ya llegamos a los cincuenta. Uh, uh, uh. A los cien, a los cien que se encuentran. A los cien se encuentran, Carlos. A los ciento cincuenta, Cris. A los ciento setenta, Rica. Y yo a los mil. Venga. Jajaja. Uh. Venga. 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 ching, cannons. Un, venga. Venga. A los cien, venga. com y ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos al mini lado oscuro Ya se quitó algo Por lo menos Muy bien, vamos a continuar Un desodorantazo Vámonos con otro del cuarteto de Liverpool Ya que estamos en esas moviditas Luego vamos con algo de los sultanes del tifano Si se llama así Algo de los sultanes del tifano Hombre prevenido vale por dos Venga, venga No ¿Quiere sobrantazo, cabrón? Un, dos, un, dos ¿Quiere sobrantazo, cabrón? ¡Venga, venga, 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 ¡Suscríbete al canal! De las 6.05, estoy quitando los 5 minutos que nos desconectamos, a las 6.05 nos vamos, si llega a los 90, tocamos otras dos rondas. ¿Cómo se llama esa canción? Los Sultanes de Tijuana, Sultans of Swing, y bueno, de Peluche. Y ahorita que estoy echando chelas, imagínense, saludo desde Morelos. Ah, ¿desde dónde es el guau? El gobernador guau. ¿Chris lo hace muy bien? ¿Tú, Bones? No. ¡Pinche Rob! Dice, si quieres que cambie de opinión, tal vez toque algo para mí, sabes que me gusta. Ay, pero aquí no se puede, estamos muy lejos, bebé. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuál es la otra que vemos? Este... Ya luego uno no sabe cuál tocar. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tócame la que le gusta a mi vieja? ¿Destrox? ¿Podemos tocar una deestrox? ¿Sí? ¿Qué? Sigue. ¿Cuál? Vamos a tocar una deestrox y luego la que... La que dijeron. ¿Qué? ¿Es la que te salen? ¿Cuál es la que te salen? O la de... Yolo. ¿Cuálquiera? Yolo. A ver cómo sale así, acústica. La verdad estamos improvisando en lo del acústico porque... Ay, güey, ya va en 82. 84. Muy bien, vamos a tocar esto deestrox. Tienen 5 minutos para que llegue a 90. ¿Ya llegó? Ah, no, no. Ya llegó, güey. Maldita sea. 94. 94. Chale. Toquen los clavos. Era broma. Es el servicio, es el servicio. Besos en la boca, soy su fans. Ay, qué bonito. No, no, no. Bye. 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 No es cierto Chucho, es raro Muy bien, vámonos con la que le gusta a Chris Pero no hay botella, no tenemos botella Pero hay la ira Que pagan por otra hora dicen Orale, estaría bueno Ahorita te paso Ahorita te paso la del 8 Depósitos, premios Había puesto Brian Que le iba por él Ah, oye el servicio de Momo Brian va por él, la gran paro Mándenoslo, si lo ocupamos Es necesario, aunque sea un tarasco Un bacacho Muy bien, continuamos Ah, con el encendedor Vámonos con las últimas dos rolitas Muchas gracias Muchas gracias, esperemos hacer esto la próxima semana Para que estén atentos Estamos vivos Si estamos vivos Cuántame más Ok, vámonos Si Empieza la caja, aunque no tengo la historia No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Vámonos con otra otra Si están acá grite y grite Yo los escucho Ahora si es la última Para dejarlos picados O los picamos Nos vemos la próxima semana Vamos a hacer otro la próxima semana También los miércoles Sigan al jam de Chris Sánchez Promocionate pues Los miércoles a las 9 de la noche Por la página de Cactus Ahí vamos a transmitir una jam session Ojalá que nos vean Acompañar sintonizando desde su casa Ahí todos los miércoles a las 9 Ya estás Vámonos con esto de Doors Buena noche ya Otra otra Si ya que si chingado Oh como chingaste New Kid in Town La próxima semana que ensayemos Teníamos un mes sin tocar Imagínate Ok vámonos ¡Vámonos con esto de Doors! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!